¡Suscríbete al canal! Buscando por donde otra vez, Barcedo acaba de levantar, va tocando el balón hacia atrás, va dejando para Berson González, 46-25, le quedan 30 segundos a este partido, terminó el partido en la ciudad de Cartagena, es peligroso, puede llegar el tercero a la pelota, el marco bajo David González. Hablemos de Sub-20, entonces empecemos con Independiente Santa Fe, Andrea Guerrero. Sí señor, José Largacha es el Sub-19 de... ...por lo menos en lo que va del partido, no luce seguro. ¡Va chicos, desdobla en ataque, Cuentemí! ¡Ya tiene el brasileño, Cuentemeneiro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ... 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 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Siete puntos con este placar parcial. Campeón brasileño, jugando un fútbol de gente grande, el 13 llegó al empate. Após esta cobranza de escanteio feita por Valerio, el garoto Wendel de cabeza empató el juego. Delirio de la masa treziana en Amigón. Otro ataque treziano, lanzamiento ahora es para Valerio. Él da un toquillo de cabeza y invade a área. Cruza para el desvío de Wendel, marcará el quinto gol de 13. 13-5. Wendel tenta de longe, a bola bate no monte de artilheira e vai para... ¡Oh! 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 Bien, Valpilar corta más uno en el medio del camino. Ahí, a buena jugada. El complemento de Díaz. ¡Oh! 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 remata la وأída, del lado izquierdo, el chique de 13, traeba una respuesta. ¡Yילá, é! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh,ativo! ¡Oh! 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 ¡Oh!¡Oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!olia! ¡Oh! ¡Oh! porque el 3 está de nuevo por el lado izquierdo la movimentación de bola de São Paulo, llegó Wendel, metió la bola para fuera está llevando, dominando índio, le aposta de bola para Wendel rodada para Rodrigo, está sozinho, defiende choqueando para escanteio no lance anterior, teve mais um cartão amarelo na partida, foi para o Adelmo, camisa 5 da equipe do 13 a gente estava comentando sobre a boa participação do azul vamos ver se ganha com os dois novos olha o cruzamento do 13 pela direita, a bola foi muito forte Rogério Miranda fica com a sobra ele fez os dois gols do time paraibano Rogério Miranda, cruzamento para a área na rede na rede gol do 13 o terceiro gol do 13 me parece ali do Júnior, camisa 18 Wendel camisa 16, acabou de entrar no jogo o Wendel depois do cruzamento da esquerda numa jogada sensacional do Rogério Miranda o Wendel aparece entre os zagueiros toca de cabeça e marca o terceiro o gol do 13 no jogo 3 para o 13 2 e 2 para o Bahia tudo isso aos 17 minutos que felicidade que estrela do Wendel o camisa correto bola curta começa com o Leandro aí vem o cruzamento é bom o cruzamento é bom o toque de cabeça pro Wendel o Wendel o Wendel o bop da criança no berço assume o Wendel assume que o filho é meu agora tá lá no placar da TV Prevê Norusca 2 a nossa tuba 0 no replay tá lá pra você curtir de novo Wendel de cabeça matou o goleirão a bola bateu na trave entrou agora Edson Massa dá pra respirar um pouquinho mais